Vamos llegando a Guatemala Vamos llegando a Guatemala En Avianca, en el vuelo 1335 Miren, estamos en Guatemala Hemos llegado a Guatemala Ahí está Guatemala Hemos llegado Allá mira el aeropuerto Miren, ahí está el aeropuerto Miren, acá se mira, ahí es el aeropuerto Está bien Hemos llegado, ahí está el aeropuerto Ahí está el aeropuerto, miren 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 Hemos llegado, gracias a Ves y Menai Y ya todo elante que nos aprecia también Todo elante que nos aprecia el corazón Estamos en manos de ver si aquí que estoy bien Estoy diciendo, mírame Este llama Guatemala Uy, la sangre de Cristo tiene poder en este avión Miren cómo vamos descendiendo Miren Vamos descendiendo, miren Este es igual, no, un tremendo animal Miren, miren Mira, miren Bueno, nos hemos llegado Vamos a O sea, aquí vamos a Vamos En descenso para abajo Miren las nubes como pasa, miren El sol siempre Uy El sol siempre El sol siempre Hay que ser como el sol Gente, siempre brillar en medio de las nubes El sol siempre vuelve a brillar en medio de las nubes Aquí va, miren Aquí vamos Uy Llegamos a Guatemala Miren, ahí está Guatemala, miren Allá se mira el aeropuerto Una ciudad muy bonita La capital, miren Guatemala Bueno, ya mira un Una mansión de un millonario Por lo abajo, miren Mira la mansión ahí Con problemas Ahí está, este es inmenso Bueno, estamos ya La capital de Guatemala Pero Aquí está La capital de Guatemala Como gritaba aquí A guerra Mira Uy Que cagazo La garra, miren La nube Como le da la nube Uy, la niña La nube La niña Bueno, ahí va, miren Ahí va A ver Uf Gracias A ver si Estamos volando en las alturas Aquí vamos Aquí vamos Miren Llegan Descendiendo hacia Guatemala Bueno, miren Como se miraba Ahí A ver Todo hidráulico Avianca Ahí en avianca Uy Que feo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos descendiendo Vamos llegando a Guatemala Mira, miren Que chulada Te he visto Aquí vamos Aquí vamos ya Sucutores Aquí vamos ya Sucutores Miren Se volvió a cerrar Y vamos Sí, ya va Se volvió a cerrar Y se va a volver a abrir Cuando lleguemos Miren, vean las calles Vean 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 las calles Vean Las calles De Guatemala Las calles De Guatemala No, no No, no No, no No, no Dito Bueno Creo que Vamos a cerrar Vamos a Pega pero está muy bajito está muy bajito mira un lago aquí es tremendo un lago el lago es un lago el lago, el lago es el lago el lago, capos el lago el lago es un lago ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos llegando a Guatemala! ¡Vamos descendiendo! ¡Vamos descendiendo! ¡Descendiendo! ¡Descensa es la palabra correcta! ¿Dónde está eso? Chiquita Hay un barrio fino allá, ¿lo viste? Este es el barrio fino, yo creo que es el barrio fino El barrio fino es, o sea Ustedes saben Mira pues la mayoría Bueno, acá es la que vivimos ahora, ya es el alto Mira el barrio fino, este es el barrio fino Llegamos Llegamos a Guatemala, llegamos a Guatemala Ya estamos en Guatemala Hemos llegado a Guatemala Hemos llegado a Guatemala Hemos llegado a Guatemala en estos momentos Mira Está el aeropuerto La Aurora Ya estamos en Guatemala Y a la hora que les prometimos Por seguridad esperen sentados Y con el cinturón de seguridad abrochado No se apresuren a abrir los compartimientos Hasta que el avión se haya detenido completamente Y la señal de sitio se haya apagado Nuestro equipo en el aeropuerto les asistirá en todo lo que necesiten Antes de irse Revisen que lleven todos sus objetos personales Ya pueden utilizar su celular Para nosotros ha sido un placer tenerles a bordo Y esperamos verles muy pronto Gracias por volar con Avianca Estamos en Guatemala Ya estamos en Guatemala En Guatemala Y en el tiempo Te prometo Puedes permanecer con tu cinturón Es para tu seguridad No se rushes a abrir los compartimentos Hasta que el aeropuerto ha llegado a la completa Y el cinturón se ha vuelto a la completa Y el cinturón se ha vuelto a la vuelta Y el cinturón se ha vuelto a la vuelta Nuestro equipo en el aeropuerto Es preparado para ayudarte con todo lo que necesito Para el aeropuerto Y asegúren que ninguno de tus personales Están listos en el aeropuerto Bueno, hemos llegado a Guatemala En este momento ha estado otro avión Allá está otro avión Llamamos el aeropuerto internacional La Aurora Damas y caballeros Por favor, permanezcan sentados Con su cinturón de seguridad abrochado Hasta que el capitán apague la señal del cinturón Y no remover ningún equipaje De los compartimentos superiores Ladies and gentlemen Please remain seated with your seatbelt fast And until the captain turns on the seatbelt And do not remove any luggage From the overhead compartment Hasta que el aprendizaje Vista en el aeropuerto internacional Te invocable Vista en el aeropuerto de seguridad Y mientras pasan Los vistas en el aeropuerto Y mientrasbye El aeropuerto del aeropuerto Vista en el aeropuerto Y mientras ha quedado Que la buena Queder de la calle Va la Vista en el aeropuerto Es un aeropuerto